Un total de 22 elementos de diversas corporaciones de seguridad en el Estado concluyeron el curso de capacitación supervisor de primera línea impartido por la Asociación Internacional Narcótico como parte del Plan Mérida del Gobierno Federal. Que la tarea de reestructurar las fuerzas de seguridad municipal y las fuerzas estatales del Estado de Colima es una tarea que se ha emprendido con decisión, con firmeza y con una clara estrategia. Nos encontramos comprometidos con el desarrollo del programa rector de profesionalización y lograr el objetivo para que nuestra policía alcance los niveles de conocimiento necesarios para que se empeñen como verdaderos profesionales en seguridad pública. Este curso fue impartido a lo largo de una semana donde los elementos policiales obtuvieron conocimientos para implementar de mejor manera sus labores. Curso cuyo objetivo general es emplear diversas herramientas y técnicas para fortalecer las habilidades de liderazgo, conducir equipos de trabajo con el fin de lograr los objetivos estratégicos de la corporación. Uno de los elementos esenciales para fortalecer la seguridad en el Estado es el tema de la capacitación y que si el personal no está capacitado, informado, no podemos tener las herramientas para combatir la delincuencia y para poder mejorar en el servicio que podemos ofrecer. Ahí mismo se les otorgó un reconocimiento especial a los instructores del curso quienes pidieron a sus alumnos seguir firmes con el compromiso con la sociedad, enfrentar la delincuencia y regresar la seguridad al Estado. Con imágenes de Félix Morelos, informo para Noticias 12.1, Diana Ábrica.